Hola amigas, aquí estamos en un día más, soy Silver Danmark, y hoy me ha pensado continuar nuestra aventura en este maravilloso Kitta. ¿Mundo qué es? ¿Pokémon? ¿Rojo puedo ganar random? Lo que sí señores, en el último capítulo conseguimos la quinta medalla pero a un riesgo y a una cagada impresionante perdimos a nuestro Blaziken y a nuestro Shackle. Y conseguimos a nuestro Trappinx, que evoluciona al 35 o al 25. Evoluciona muy rápido, bueno, muy tarde a la evolución. Y muy lento a lo que viene a ser la otra evolución, ¿de acuerdo? La última, no empieces a sonar, hijo de perra. Bueno, por lo menos me estáis escuchando ahí, ha empezado a sonar mi boli, que es con lo que grabo, porque no tengo cámara de vídeo ni webcam, así que eso. No me tengo que hacer cosas... ¡Oh, hay un objeto! ¡Halena fina! ¡Oh! ¡Halena fina! Por lo menos que no se me ha llamado una arena fina de este capullo, que es para tipo tierra. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Nice! Y me di cuenta de que podemos hacer una cosa muy importante y que puede darnos un Pokémon a nivel 30 de manera muy guay. Así que vámonos aquí a Puebla de Solona y vamos a por la Gran T. Creo que me estáis viendo muy, muy bien. ¿Vale? Porque estoy empezando a hablar en inglés. Y nada, eso, vamos a por la Gran T, que está justamente aquí, donde cogimos nuestro Eevee. ¡Evee! ¡Evee! Que no fue un Eevee, fue un Hariyama, pero nos lo mataron en dos capítulos anteriores. Así que fue como un... ¡Evee! ¡¿Por qué?! Así que eso, nos toca un poco, vamos a decir, apichugar con lo que hemos hecho y con las malas decisiones que he tomado. Más que nada por la cámara rápida, que a veces la caga de una manera que no es suficientemente normal. Y nada, como tenemos la Gran T, podemos pasar ahora por aquí. ¿De acuerdo? Y podemos dársela a este señor. ¡Un té calentito! Justamente aquí en mi sitio, donde hace 35 grados. ¡Perfecto! ¿Cómo he cogido un té sin que se derramase? ¡Qué bojones! He cogido un té sin derramarse. ¡Ciudad Afrafrán! Y nada, como también tenemos que ir aquí para lo del Team Rocket, no sé si lo completaremos en este capítulo, no creo. Pero lo que vamos a hacer es esto, nada más y nada menos... Vale, tenemos a Gardevoir. Creo que es la única que puedo hacer nada. Y así que vamos, tenemos que conseguir otro Pokémon, porque Jigglypuff, aunque no me guste una puta mierda, es una puta mierda. Así que me ha salido fatal la jugada. Lo siento, tenemos que recuperarnos de esta sí o sí. Y si nos mata la Gardevoir, yo creo que ya hemos acabado el juego. Así que nada, vamos a intentar esquivar a estos dos. Así, más que nada, porque estos tíos están a un nivel bastante alto, pero Gardevoir creo que tiene un nivel muy aceptable para estar aquí. Creo que están a nivel 30, 32, 35, por ahí. Ahí está bien. Y no sé, Geodude, las podemos reventar de una manera bastante drástica. Cabeza roca. Vale, vamos a hacer un Paranormal. Y yo creo que va... ¡Ey, tranquilo! Con la velocidad múltiple. Que puede pasar cualquier cosa aquí. Y un Charmander de mierda, vale, me va. ¡Madre mía! Si saca mierda. Sácame algo, mejore. Dios mío, me encanta Paranormal. ¿Será porque es Paranormal? ¡Joder, onda Ignea! ¡No me quemes, no 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 me quemes! Vale. Es lo único que quería ver, porque más no me va a quitar que eso. Así que nada, porque tengo una defensa especial del carajo. Es la única... Gar de Puey es la única... ¡Me he hecho un punto! ¿Qué? ¿Me he hecho un punto? No te pillo. Vale, vamos a ver este. ¡Quítate los zapatos! ¿Por qué, tío? Tengo los pies negros hace 7 años que no me ducho. Desde que he salido de mi casa. Ya han pasado 5 meses. Empezamos esto hace 5 meses aproximadamente. No sé si os acordáis. Ya llevamos 20 capítulos, así que por ahí irá 20, 21 capítulos. No, 20. Creo que 19 o 20. No sé exactamente. Pero flipas la que nos ha salido, tío. Yo creía que, más que nada, íbamos a hacer 10, 12... ¡Joder! Esto es aguantar un huevo. Menos mal que retrocedido. No sabía que se podía retroceder. Ah, bien, gracias por el Paranormal. Vale, esto de ataque espejo y todo eso vendría bien para los tipos dragón. Y tipo de ese que su ataque es leve. Solamente tipo dragón, la verdad. Porque no conozca a ningún otro tipo que si le haces un ataque de su mismo tipo. ¡Chica, pipa! ¡Chica! ¡No! Tu hermano pequeño es más mono. ¡Hostia, cómo retrocede, tío! No sabía que... ¡Hostia! Bueno, no sabía que Paranormal retrocedía a los ataques, no lo sé. ¡Srumish! Vale, Srumish es tipo planta, así que en un ataque de estos... ¡Ah, no! No sé, creía que tipo psíquico era fuerte contra tipo planta. ¡Me rindo! Eh, podrías haberte rendido antes. Porque si no, no te has rendido. ¡No, tío! ¡Soy el maestro karateka aquí! ¡Yo soy el líder! ¡Quieres desafiarnos! ¡No tendremos piedad! ¡Fua! ¡Hostia, es el Fua! ¡Madre mía, no tiene años de eso! ¡El Fua! ¡Chaco la fuerza interior! ¡Fua! Vale, Lion, a ver qué me tiráis. Robusted. Tenemos que luchar muy bien para normal. Yo creo que podemos. Podemos de una manera bastante buena. ¡No! ¡Es tipo cero! ¡Qué putadón, ¿no? Aún así no creo que nos... El megapuño le va a quitar lo mismo. Menos. Deseo oculto. ¡Dios mío! Y ahora se va a curar. ¡Madre mía! Esto va a ser bastante difícil. ¡Buah! No tienen que matar a Magar de Boy. No puede morir. ¡Oh! ¡Oh! ¿What? Ha quitado mucho más de lo que creía. ¡Ah! Son tinieblas. Creo que tinieblas quitan la misma vida que el nivel que tengas. Creo recordar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Deseo oculto. ¡What! ¡No se ha curado! ¡Ha fallado deseo oculto! ¡It's my time! ¡It's now or never! ¿La tormenta de arena sube algún tipo de ataques? ¿De tipo tierra, por ejemplo? ¿O tipo arroja? No sé. ¿Debería? Vale, corre a ferrea. Me ha bajado la defensa. Esto puede... ¡Oh, Dios mío! ¡Cúrate! 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 ¡No importa! ¡Deseo oculto, tío! Quería que deseo oculto era curar y era el ataque que venía después. Pues... He tenido una suerte de sobrevivir. ¡Gligar! ¡Hostia! ¡Qué es un Gligar! ¡Otra vez! ¡No! Este me va a traer muchos problemas. Porque puede ser más rápido que yo. En algunas. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Ha fallado el deseo oculto! ¡Perfecto! Creía que iba a curarme ahora por el deseo oculto. Pero si la fallada... ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Me va a bajar todo! ¿Paranormal parece que no falla? ¡Uf! Esto me va a doler mucho. Bueno, no tanto. ¡Mmm! Como que tienes el ataque ese. Ese ataque te puede salir muy bien en la jugada o muy mal. No te cures. Bien. ¡Pues nada, amigos! ¡Vamos a tener nuestro nivel 30! Recuerda, Joan, que tienes que pasar por la izquierda. No puedes luchar contra más. ¡Otra vez el fuá! ¡Te digo, mete a dolar por el culo! ¡Mete a dolar por el culo! ¡No, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puta mierda! ¡Por favor! ¡Qué puta mierda! Esto debe de ser... En serio. Esto debe de ser una puta... Un puto beneficio. ¡Eh! Este tipo vuelo. Vamos a ver si es mejor que Totoo. Que, bueno... Bueno. Ya sabéis que podéis ser Totoo. Así que esperamos al último... ¿Es Tío el 25 encima, tío? Bueno. ¡Qué asco, tío! ¡Por favor! Es otro tipo... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! No puedo ir así. Es que no puedo ir así. Este Totoo vale. Menos que mi Skarmory. Y eso ya es decir... Vale. Vamos a la zona Safari. Vamos a conseguir fuerza. A ver si en la zona Safari nos sale algo. Vale. Bueno, por lo menos en la zona Safari es que es una putada... ¡Ah! ¡Uh! Podemos pescar. Vamos a pescar aquí. ¡Oh! Aquí hay un Pokémon, creo que... Único. En este... Creo que te puede salir... No sé. Creo que te puede salir un Pokémon único. Aquí en el normal. En el Pokémon normal. Así que vamos a ver... Estaba en Super Caña. Vale. Vamos a utilizarla. Vamos a asignarla. Y vamos a ver cómo va. Vale. ¡Hostia! No he visto si tengo Poké... ¡Hostia! ¡Qué susto! No he visto si tengo Pokéballs. ¿Super Barbar? Vale. Sí que tengo. Sí que tengo. Vamos a... Eh. Yo tengo 35 Pokéballs. Yo creo que puedo... Puedo capturar lo que sea. ¡Venga! No es tan difícil. No es tan difícil. No me jodas. ¡Pero qué Pokéballs pasa! ¡Vamos! ¡No, tío! ¿Qué pasa? ¿Que no sale? No sale. No pica. ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Un tirón! ¡Mola! Tío, porque tiene que ser un tipo bebé, tío. Con el normal que... Ya. Bueno, por lo menos tengo... Voy a sacar otra pinch. Me hace un puño mareo y me deja tonto. Vale, voy a sacar el Big Blypuff. Que tiene una mierda de ataque. Y yo creo que con un Golpe Scuria no mato a este. No me lo juego. Voy a hacer un Doduo. ¡Madre mía! No falla ni un puño mareo. Mira que es difícil no fallar. Fallar. Vale. Vale, vale, vale. Podemos, podemos. Este es uno de los Pokémon que si tiene la misma defensa y la misma... El mismo ataque y la misma defensa. Creo que recordadme lo cargaré con otro. Uf. Debería haberme echado restricción ahora, lo que pienso. Bueno, el pivotazo lo voy a matar. Y trappings... Puta ni mareo. Vamos a ver si... Bucle arena. Vamos a quitarle un poco de... ¿What? No sabía que iba a quitarle tanta vida. Vale. Creo que la arena no va. La arena no va. ¡Perfecto! Vale, vamos a ver. Porque vados debería atraparlo rápido, ¿no? Oh, shame. Vale. Oh, venga ya. Está a punto, está a punto. ¡Ha hecho furia! ¡Y casi se mata! ¿Sabéis lo mal que me habré a hacer? ¡Ha hecho furia porque solo tiene puño mareo de ataque normal! ¿Sabéis? ¿Habéis visto la suerte que he tenido de pillarlo? Se ha quedado un punto de PS. Vamos a ver qué. Porque se ha quedado un punto de PS. Vamos a verlo. No sé si os habéis dado cuenta de lo que acaba de pasar. Yo sí. Bueno, ya sabéis que podéis ser Tirogue. Porque Doduo me extrañaba. ¡A un punto de vela! ¡Guau! 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 Vale. ¡Oh, vale, vale! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Veis? Se ha quedado sin ataques. Se ha quedado sin ataques. Se ha quedado sin ataques. Y ha hecho el ataque furia de mierda. ¡Hostia, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Oh, qué bien! ¿Cuándo evoluciona Tiroker? Porque me daría igual tener uno que otro. ¡Oh, tenemos un Tirogue! ¡Eso mola, eso mola! ¡Eso mola! ¡Oh, Dios mío! Ya era hora de tener un poco de suerte. Ya era hora de tener un poco de suerte. Y vamos a ver cuánto llevamos. Ahora no estoy grabando y me hago... ¿Sabéis? ¡Oh, venga ya! Que no me metáis esos... No me metáis esos sustos. Porque no me molan, ¿vale? Vale. Vale, tenemos un tubo de mierda que no creo que lo utilice mucho. Y... Ya, más o menos. Porque de lo otro no tengo lo que viene a ser mucho. Mucha gente se pedirá Tirogue, creo yo. Antes de cualquier otra mierda. Así que nada. ¿Cuánto evoluciona Tirogue? Lo veré para el próximo capítulo. Y vamos a ver si con suerte... Podemos entrar otra vez aquí. Y... Aquí. Y vamos a ir a por la fuerza y todo eso. ¡Hola! Esta es la zona Tapari. 500 pavos. Hostia, tengo un montón de pasta. Con la pasta voy a comprarme Putty. Putty Pokémon. Vamos al Putty Pokémon. Putty Pokémon. Putty Club de Pokémon. Vale, vamos a ir un poco más lejos. Y no, intentando que no nos salga mucha gente. Porque más allá creo que estará más nivel. Y igualmente como es grande... Uh, esto lo voy a poner primero. Bueno, voy a meterme... ¿Podré utilizarla? ¿Puedo utilizarla? Parece que sí. Vale, podemos, podemos. Y aquí hay bastantes MDs. Eso es cierto. Hay bastantes MDs. Esto creo que era una. Sí, sí. ¡Uh! Vale, vale. Hostia, ventiscaza. ¡Uh! ¡Uh! Parece que... Esto mola, esto mola, esto mola. Mola, mola, mola. Ventisca no... No sé si lo podré utilizar con alguien. Pero por lo menos me la guardaré. Y eso mola mucho. Vaya, y go. Y go ya no salió. Pero bueno, gracias. En el pelante. Oh, perfecto. Ha dejado de hacer efecto justamente aquí. Y bueno, también hay objetos bastante chachis. Pero bueno, seguramente... No puedo cogerlos fuera de cámara. Porque este juego no se puede hacer fuera de cámara nada. ¡Uh! Super poción de mierda. Joder. ¿Cuántos pasos me quedan? Bueno, vale. Vamos a poner Pokémon ya. Esto tiene que ser suerte. Porque además tiene que quedarse... Yo ya sé más o menos las posibilidades, lo bajas que son, ¿vale? Aquí si pescas, encuentras Dratinis. Y eras... Excepto... No es la única manera. ¡Hostias! ¡Hostias! Esto se lo voy a poner a Tiroguer o dentro de poco cuando lo tenga. ¿De acuerdo? Voy a poner a Tiroguer. Sumisión. Sumisión es un ataque de esos. De tipo fuerte, fuerte, ¿no? ¿Dónde está? Ah, tengo dos sumisiones. Perfecto. Vamos a ver si... No me digas que el equi... ¡Oh! Tiré a mi Blasiken con el objeto. Con el objeto que sube en ataque de tipo fuerza. No me lo puedo creer. Vale. Pues nada. Vamos a continuar. Lo voy a mirar, como siempre. ¡Mmm! Suena... ¡Oh! Lairon, perfecto. ¡Hostias! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Toma, Sebo. Quédate. Venga. Vale. Toma más, Sebo. Está comiendo, está comiendo. Vale. ¡Ball! Porfa, please. ¿Qué dices? Está comiendo. Vale, vale. Toma más, Sebo. ¡Puto gordo! ¡No! Me cago en mi puta vida. 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 No me lo puedo creer. Joder. Mira que no ha durado poco, tío. Dientes de oro. Bueno, ya tenemos los dientes, que eso es esencial. Y... Rafa. ¡Qué puta mierda es Rafa! No me digas que Rafa es el que te tira del combate. Por favor. No me digas eso. No me digas eso. Sube muchísimo el ataque especial. Menos gordo. Me cago en el juego. Me cago en su puta madre. Me cago en sus parientes. Me cago en su abuela. Me cago en todo lo cagable que se pueda cagar en este sitio de mierda. En serio. Es lo único que le hace falta y no puedo aprenderlo. Todos menos uno. Me cago en la madre que me parió. Vale. Uf. Ya decía yo. Yo al final flipo. Ah, por fin. Eres la primera persona que llega a la casa. Bla, bla, bla. Empezando a preocuparme. Bla, bla, bla. Ahora bueno. Es ganado. Bla, bla, bla. Ah, qué putada. Surf. Vamos a ver si podemos... No sé. Surf no es un ataque para nada malo. A ver si podemos ponerlo a Trapinch. Trapinch puede aprender surf. Voy a aprendérselo porque no puedo aprender otra cosa. Y si tampoco, como veis, es un ataque 95. Y como digo, que lo tenga prendido por lo menos. Porque total, se puede desaprender, creo. Se puede desaprender, ¿verdad? Vale, fuera de... Voy a nadar con un Trapinch. Pues nada. Vale, yo creo que ha sido un... Ha estado guapo, ¿vale? Ha sido un capitulito muy extenso, muy chulo, muy chachi, muy pistachi. Y ha molado mucho, tío. Vale. Y ha molado muchísimo, tío. Ha estado una cosa muy, muy, muy chula, ¿de acuerdo? Uh, este tipo daba psíquico, el que estaba aquí. Así que vamos a ver si nos da alguna mierda buena. Vamos. No digas nada. Toma psíquico. Contiene psíquico, pero no contiene psíquico porque ya sabemos que aquí esta mierda no contiene una mierda. 29. Con niño venenoso. Hostia, este le vendría bien algo... No sé. Gardevoid puedo utilizarlo. ¿Os imagináis una Gardevoid? He visto muchas cosas muy malas en internet de Gardevoid. Lo siento. Dije que la buscarais. Lo siento, de nuevo. Así que nada. Bueno, en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es pasarnos la Torre Rocket. No sé si pasársela porque es más larga que mi rabo. No quiero decir nada. No quiero ser... Bueno. No quiero ser egocéntrico, pero bueno. Así que nada. Eso. Lo vamos a dejar aquí como digo. No sé cuánto llevamos. Yo creo que llevamos lo suficiente para dejarlo aquí. Sí. Así que nada, amigos. Dale a like, favoritos, suscribiros. Hoy hemos hecho muchas cosas bastante interesantes. Hemos conseguido Surf y todo eso. Y hemos conseguido dos Pokémon que parecen buenos. Así que nada. Seguramente en el siguiente capítulo... Intentaré subir a Kirobe ya que tenemos a Garde Boy con un nivel aceptable. Y ya será el tanque. Y si subimos a Kirobe y sube de una manera buena, ¿vale? Podemos obtener un buen Pokémon tipo lucha, ¿vale? Así que nada. Lo vamos a dejar aquí como digo. Dale a like. Favoritos, suscribiros al canal de Sword and Mark, ¿vale? Para que podamos crecer juntos. Y nos vemos en siguientes capítulos de aquí. Como digo, con Sword and Mark. Hasta el próximo capítulo. Adiós.